Bueno, esta es una sorpresa para mí, porque no soy periodista profesional, sino que soy guitarrista y tengo un programa que se hace en Quilmes, que se llama Quilmes Color y Sonido. Y a ustedes los actores le ponen mucho el color a lo que tiene que ver con el arte. El teatro para mí tiene que ver directamente con el... Entonces me gustaría que me cuentes qué estás haciendo en este momento. Bueno, en este momento no estoy haciendo teatro, desgraciadamente, porque yo amo el teatro, pero estoy haciendo televisión, estoy haciendo El Precio del Poder. Lo vemos. Y esos que dicen amarse, también por Canal 9. Qué difícil es hacer teatro, ¿no?, en este país. Sí, pero no imposible, ¿no? Supongo que eso hay que proponérselo un poco. Y yo todas las veces que me lo he propuesto, lo he hecho. No todas me han llamado, sino muchas veces generé mis propias ideas. De todos modos, creo que en muy poco tiempo también voy a generar otra. Yo te pregunto esto porque la gente, los actores, hacen mucha televisión en este momento. Sí, bueno, porque es lo que más se hace. Y desgraciadamente no se hace tanto cine como se hacía. Y el actor en general está mucho más ocupado con las cosas de televisión. Eso ocurre. Esta noche tenés referencia a lo que venimos a ver, ya lo has visto, lo conocés. Contame un poquitito. Bueno, aquí en el programa figuro en un agradecimiento que hace el Anglé porque, en alguna forma, hace cerca de 20 años, hice un acercamiento del que entonces era director Fernando Graham, gran amigo mío, que había venido a Estados Unidos y andaba buscando el actor ideal para el personaje del hombre de la mancha. Yo le sugería a José María Langlé. Él no sabía que José María cantaba y cantaba también. Y entonces lo llamamos esa misma noche, vino y allí se concretó la realización de la posibilidad de la mancha. Así que para mí tiene un recuerdo muy lindo. A mí me pone muy contento lo que me decís porque en la música, en general, en el arte, hay mucha competencia. Y ustedes cuando hablan de los compañeros de teatro, de los compañeros de actuación, lo hacés con mucha ternura. Entonces la competencia en este caso no existe. No, para mí por lo menos no. Yo tengo muchos amigos con los que no competiríamos en absoluto. Eso es muy importante. Supongo que hay lugar para todos. Eso es muy importante. Te agradezco muchísimo estas pequeñas cosas. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Mi Dios, es ella, dulce dama, bella virgen. Me tengo a mirarla directamente a los ojos, por temor a quedar enseguecido por su belleza. Os suplico, me digáis, inmediatamente, vuestro nombre. Aldonza. Mi dama, lo mía. Aldonza. ¿El nombre de una fregona? Oh, tal vez el nombre de la serpiente de mi dama, sí. Ya te dije mi nombre. Quítate de mi camino. No, es que mi dama está queriéndome poner a prueba. Oh, dulce, dulce soberana de mi cantivo corazón, yo nunca os pañaré, porque sé. Vuestro rostro soñé, vuestro rostro soñé, y aunque no os haya visto, la imagen de vos presentí. Cada vez que canté, cada vez que canté, sé que cerca vos dañabais de mí. Dulcinea, 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 veo el cielo en vuestros ojos, dulcinea. Dulcinea, vuestro nombre es como el cántico de un ángel, dulcinea, dulcinea. 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 Dulcinea, os he amado desde siempre, dulcinea, os encuentro al fin y hoy, vuestro contigo, dulcinea, dulcinea. Dulcinea, os he amado desde siempre, al fin y hoy, vuestro contigo, dulcinea, 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 meu enserio y nuestros ojos, Dulcinea, vuestro nombre es como el grado y poder darte, Dulcinea, 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 meu enserio y nuestros ojos, Dulcinea, Dulcinea. Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea. E hicimos 20 estados, Estados Unidos, donde pudimos visitar universidades y colegios superiores y es una maravilla, todos, poblaciones de 10.000 habitantes siempre tienen un teatro. Qué maravilla, eh. Llegamos hasta Los Ángeles, hasta San Francisco y ahí estuvimos en la Universidad de San Francisco, Stanford University, y donde tuvimos la oportunidad, además de lo nuestro que llevábamos, de ver tres espectáculos. Una conferencia de Jack Lemmon, una conferencia de John Carr, el que hizo Tey Simpatía y además dos espectáculos a la tarde y a la noche. ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, actualmente estoy haciendo televisión, he hecho altas comedias, ese tipo de cosas. Te pregunto, yo te veo, pero te pregunto para que el público nuestro sepa qué estás haciendo en este momento. Que nos vean, que nos vean. ¿Qué te parece esta obra que viniste a ver hoy? ¿Tenés referencia? Sí, tengo muy buenas referencias, además José María hace varios años que la está haciendo, ¿no? Así que realmente debe estar muy bien, ¿no? Bueno, yo te agradezco este pequeñísimo interview porque fue un recuerdo inolvidable de ese viaje mío cuando toqué el concierto de Aranjuez, volví, pero eso fue una linda estada porque hice el Carnegie Hall que uno tanto quiere y en un momento donde la guitarra estaba pasando por un momento de auge y tuve la suerte de conocer a figuras entre ellas vos. Está bien, bueno. Hasta muy pronto. Hasta pronto.